El ciclista coyaiquino José Luis Pipo Rodríguez consiguió el primer oro para Chile en el Panamericano de Ruta de Santo Domingo en República Dominicana, que se realizó entre el 4 y 7 de mayo. El joven de 23 años ganó el primer lugar en la prueba contra reloj individual en categoría Elite, con un tiempo de 49 minutos y 31 segundos en la carrera, por sobre el colombiano Rodrigo Pinzón, que llegó 49 segundos después que el coyaiquino. Que todo el triunfo a mi país es algo importante, mi patria, orgulloso de ser chileno y lo dejamos todo en la carretera y gracias a Dios se pudo concretar, gracias al entrenamiento, gracias a las personas que están detrás mío, a mi entrenador, que es Cirinio, Pilar, que me ayudan mucho, a la gente de Chile, a mis compañeros, a la gente que nos está ayudando en la selección, este es un triunfo de todos, es un triunfo en conjunto, en equipo y lo pude concretar hoy. Estoy muy contento, a la familia, a mi gente de la Patagona chilena y el triunfo es de todos, es para ellos. Preparé esta contra reloj, tal cual como quería que salga, que era para buscar la victoria, quería dejar mi bandera en lo más alto del podio y como lo digo estoy feliz, se pudo hacer, el trabajo hecho, la medalla se gana entrenando. Entrenando, uno tiene que hacer las cosas bien y ya uno prácticamente viene a buscar la medalla, siempre he pensado así, la medalla yo me la juego todo el año, estoy entrenando duro cada día para poder ser el mejor. Me toca con mi equipo representar al país el día domingo en la gran fondo, así que esperamos dar lo mejor y nuevamente quedarnos con el oro. Este resultado ubica a José Luis Rodríguez en la clasificación al Mundial de Noruega que se realizará en septiembre. El grupo chileno además se llevó otras dos medallas de oro en una notable participación en el Panamericano de Ruta de Santo Domingo. Preseas que ubicaron a Chile como el equipo puntero de la tabla del Panamericano. Los triunfos fueron de Paola Muñoz en ciclismo de ruta, quien es llamada la mejor ciclista chilena de la historia, y Matías Muñoz en Panamericano de Ruta Sub-23. Además, Aranza Villalón se llevó la medalla de plata en contrarreloj Sub-23.